¿Qué es el tango cantado? Hermos, sobre la pregunta, a mí por ejemplo, a mí me gustan todos los tangos, pero los cantados me gustan porque puedo bailar la base, digamos, el ritmo, la melodía de los instrumentos y la voz de él, y me da muchas más opciones que solamente el instrumentado, que me gusta también, a mí me gusta, pero yo me llega más el tango cantado porque tengo más variedades, para sacar cosas. Y en las tandas de las milongas, ¿más o menos trabajan con los cuatro grandes o van mezclando? Cuando me refiero a Pugliese y Troilo, a mí tampoco me falta nunca Canaro, y lo que más me gusta es Pugliese con Maciel, esos los tangos cantados, que a mí me gusta. Y sí, vamos, siempre los cuatro, eso nos falta. Y después, pues... ¿Qué van? Canturí... De Angeli, o sea, pero vamos, los cuatro... Los cuatro grandes los tiene, ¿sí? Sí, claro que sí. Y a ustedes chicos, ¿qué les ha llevado el...? ¿Qué los ha atrapado? Yo fui viendo una pareja, bailando tango en el río. Sí. A mí es un impacto físico, me encantó. Desde que lo dije, yo quiero aprender eso. Y ahora que lo estás yendo a aprender, ¿qué te transmite? Muchas sensaciones que se uner día en la pareja. Cada pareja es un mundo distinto. Cada persona te dirige de una manera distinta. No tiene nada que ver. Claro. Ya si encima lo bailas con tu pareja, es muy, muy esencial. Porque ya hay un sentimiento restablecido y compartido. Tienes un vínculo ya con la persona distinta. Ya a partir de ahí, tiras los ojos y empiezas a bailar un sentimiento. Y bailar un sentimiento es precioso, es increíble. Bueno, y el tercer tiempo... También es muy bueno. ¡Y salud! ¡Y salud por el tercer tiempo! Claro que sí. Hermos. Tienes un vínculo. Tienes un vínculo. Tienes quePC sugerir el espíritu y la asy actuar. Cont distinguione. Tienes.